Esta noche, vamos a orar en el nombre de Jesús, amantísimo Jehová, Dios todo el poderoso de tu presencia, sabemos Jesús que tú estás aquí Señor, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una cita contigo Padre, gracias Señor por todo lo que has hecho Señor, por todo lo que haces y todo lo que hará, gracias Señor Jesús porque tú tienes todo en control, mi alma te alaba y te bendice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gracias Señor porque tú no nos dejaste huérfano, porque no estamos solos, porque estamos contigo Señor y no importa Dios mío los días, ni la circunstancia, ni los afanes, sabemos Señor que tú estás en todo Señor, que tú permites cosas para enseñarnos a crecer, para enseñarnos Dios mío Señor a caminar, para enseñarnos a tener una fe gigante Señor, gracias Padre porque primeramente tú viviste en persona a enseñarnos, a modelarnos y nos dejaste Señor Dios un aprendizaje viviente y también tu palabra Señor, gracias Señor, te pido ahora Espíritu Santo que tú pase por cada hogar que está conectado, por cada persona Jehová, aleluya, que en esta noche se conecta, por cada persona que le ha llegado la invitación de estos estudios tuyos Señor, porque son tuyos, tú ha plantado en mi corazón, eres tú quien pone palabras Señor, padre yo te presento cada persona para que sea tú invitando al Espíritu Santo, porque yo solamente hago lo que tú me ordena y manda, pero eres tú Señor quien cambia, quien transforma, quien sana, quien quita y quien pone, aquí es la gloria por los siglos de los siglos, amén. Bien, bendiga. Yo la bendiga, hermano, en esta noche, este, no voy a poder mirarlos a ustedes, ustedes sin pisarles, te miran a mí, ¿verdad? Eh, porque tuve problemas con la cámara, estoy sola, ¿verdad? Y entonces, o yo los miro a ustedes y ustedes vengan a mi letrero, ¿verdad? Ustedes van a ver el letrero derecho y voy a pedirlo a ver a ustedes. Pero lo importante es la palabra de Dios en esta noche y vamos a llegarla, vamos a leerla, creo que nos quedamos en el capítulo 4 y vamos a empezar en 4.18. Pero, eh, yo quisiera hacer un repaso, ¿verdad? Quiero hacer un repaso porque estuve repasando, ¿verdad? Yo repaso también, como persona, como, como hija de Dios, me encanta repasar y repasar. Bueno, yo no sé cuántas veces yo he repasado estas sagradas escrituras en el libro de Génesis, de verdad que, que perdí la cuenta, el bonito ser, el Señor, y no sé cuántas veces más voy a repasarla en lo que me quedé en el libro. Y aquí en el capítulo 4 de Éxodo, encontramos muchas cosas. Y una de las cosas que a mí me vuelve a llamar la atención es cuando Dios llama a Moisés. Sí. Sí. Cuando Dios llama a Moisés, entonces, cuando Dios llama a Moisés, eh, todos nosotros sabemos que, así como Moisés, nosotros, cada uno de nosotros somos igualitos. No hay mucha diferencia entre la actitud de Moisés y la actitud de nosotros. Quizás nosotros teníamos, o teníamos hoy día, eh, un vocabulario diferente. Tenemos, eh, porque obviamente ya tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia de que hoy día está Dios con nosotros. En aquella época, el pobre Moisés, ¿por qué digo pobre? Porque entre todos era el escogido para hablar con Dios, traerle palabra al pueblo. Un pueblo con una, duro de ser, ¿qué dicen en aquella época? Pero las épocas son todas iguales. Porque si nos vamos a esta época, verdaderamente en esta época, que nosotros estamos viendo con nuestros ojos muchos cristianos, ciertamente, donde quieras, sí señor, eh, nosotros somos testigos de esto, ¿verdad? Porque somos cristianos. Pero, verdaderamente, el que realmente sabe quiénes son verdaderamente cristianos, es Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede entrar a tu corazón, es el único que puede leer tu pensamiento, es el único que sabe quién tú eres desde el vientre de tu madre. Y, verdaderamente, nosotros tenemos que, y recarte en esto, porque somos, eh, olvidadores. Somos olvidadores de las sagradas escrituras. Y, nosotros tenemos que entender que nosotros actuamos por instintos, y uno de los instintos que, que nosotros nos lleva, que es como que nos dijo aquí, a Moisés, a atreverse, a contradecirle a Dios, que, de hecho, lo contradijo tres veces. Entonces, la primera vez que lo contradimos fue en el capítulo 1, 4, 1, ¿verdad? Cuando Moisés le refuta a Dios, señor, tú, tú me estás mandando allí, a donde está gente, ellos saben, ellos van a decir que tú no te pareciste a mí, ellos no me van a creer. Entonces, porque cuando Moisés hablaba con Dios, por lo general, Dios se hacía notar a través de un rayo de luz, a través de un trueno, a través del cambio de clima, un viento, el árbol de la salsa, había cosas que él se dejaba notar que Dios estaba hablando a Moisés, o por lo menos que llamaba a Moisés para darle instrucción. Pero en este momento, en este caso, en esta situación que Moisés está llamando a Moisés con Dios, Dios se le aparece a él nada más, en silencio, ¿verdad? Y lo está mandando aquí a este hombre, este faraón, el cual dice que ya había un nuevo faraón, y él dice, no me van a creer. Y no quiere, dice, que Dios trató de identificarse con Moisés al punto que, bueno, ya la otra vez, al punto que se lo jodió, ciertamente. Vemos que en el número 10, capítulo 10, Moisés vuelve y se reniega al Señor cuando ya el Señor le dice, mira, te voy a preparar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, voy a poner palabra en tu boca, tú vas a hacer mi boca. O sea, yo voy a hablar entre mi espíritu, no te preocupes, yo tengo todo en control, tú nada más vas a hacer mi lazarillo, o tú nada más vas a hacer mi, vamos a poner, mi instrumento. Tú vas a hacer mi base, yo voy hasta en tu boca. Y a mí sí, Moisés, el puente de carudo, y en el número 10 dice, entonces Moisés dijo, ay, Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué soy tanto en el habla y torpe de lengua? Torpe de lengua, o sea, que ganeaba. Aparte de que era lento, las personas que ganean, por lo general, se toman su tiempo, y aún tomándose su tiempo, muchas veces las palabras, como repito, en algunas letras tienen problemas, ¿verdad? Entonces Moisés era lento en este sentido. Y Dios sabía, ¿acaso no sabía Dios? Mira, y me impacta, porque Jehová le respondió, ¿quién dio la boca a él? O sea, Dios aquí se hace enoja con Moisés, porque Moisés hizo igual que como hizo, no sé quién ha leído la historia de Morán, aquel hombre famoso que cayó en el pez de una ballena, porque no quería ir a mí, de donde Dios me estaba llamando, ¿verdad? Y se atrevió a contender con Dios, de Dios, ¿para qué tú me estás mandando aquí? Si aquí esa gente son malas, si han ido otros profetas y me han hecho caso, no me van a dar ese caso a mí. Y mira, ay, mi alma te alaba, siento la presencia de Dios, aleluya. Y mira, déjame decirte una cosa y quiero decirte algo. El Señor me dijo hoy que recibiera esta clase, bendito sea el Señor, aleluya. Porque él ha llamado muchas personas, mi alma te alaba, Dios santo, mi alma te alaba, trae tú, mi alma te bendice. El Señor ha dicho a muchas personas, mira, anda, ve a tal lugar, mira, ve, y quizás no te ha dicho esto y esto y esto, como lo dijo Moisés, pero te ha dicho a ti, ve, te lo ha mostrado en sueño, ha puesto en tu corazón la inquietud, te ha mandado gente que te ha invitado, te ha mandado, te ha dado las señales de la necesidad que hay allí, te ha mandado a donde personas que necesitan de tu conocimiento, que necesitan de un consejo tuyo, y aún así, tú le has dicho a Dios que no. Entonces, aquí también Moisés dice lo mismo, está haciendo lo mismo que tú y yo hacen. Está queriéndose negar y le está poniendo a Dios todas las trabas posibles al punto que ya en el tercero, después que ya en el tercero, le dice, ¿quién dio la boca al hombre? O, ¿quién hizo al mudo y sordo y al que ve y al ciego? No soy yo. Y esto es muy importante porque verdaderamente Dios aquí muestra quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo, o sea, que Dios se inmodece a quien él quiere que inmodezca, aleluya. Y Dios le pone a oír a quien Dios quiere que tenga el oír de Dios. Hay personas que aún oyendo no oyen porque escucharon las palabras pero no las interpretaron. Te escuché pero no entendí que es lo que me quieren decir. Muchas veces las personas nos escuchan hablar y dicen, ¡ay, esa persona cuando habla me guanguara! ¿Sabes qué? Entonces tú no estás en el nivel de la palabra de esa persona. Es que tú no estás en los propósitos que está esa persona. Si a ti te interesara del tema que esa persona está hablando, a ti no te molestara las palabras que salen de esa persona. A ti no te diera dolor de cabeza. Para que tú puedas entender el llamado de Dios, lo que yo estoy diciendo a través de un siervo o una sierva, tú tienes que tener el querer como el hacer de Dios. Porque cuando tenemos el querer como el hacer la voluntad de Dios, vamos a prestar atención para poder interpretar lo que sea que la persona ha traído como mensaje. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado porque al lado de nosotros hay un contrincante que es un enemigo, que es un enviado de Satanás, para quitarte aquí la paz y que tú no entiendas el mensaje que la otra persona está dando. O tal vez la otra persona está viviendo una vida doble, es muy cristiana, es muy esto, pero no está un cien por ciento y cuando habla, entonces no se da a entender. Por eso tenemos que orar antes de nosotros llevar la palabra, antes de nosotros hacer cualquier cosa, tenemos que meternos en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros, sino seamos nosotros a través de nosotros. Porque sin Dios, tú y yo somos cántaros que no suenan. Si Dios no está en el medio de ti y de ti, de tu mente y tu espíritu, o sea, tu carne, tu consciente y tu subconsciente, como dicen, como estoy hablando la semana pasada, ¿verdad? Si Dios no está dentro de ti, tú vas a terminar haciendo lo que tú consideras correcto como la vida en tu carne, por tu propio ego, ¿verdad? Tú no me estás pendiente, hablamos de Dios. Bendito es el Señor. Ya en la tercera, en el número doce, él dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Ahora, si vamos ahora en el libro de Mateo, cuando dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. Todavía aquí, mira qué ha traído este hombre a la lucha. Y entonces, con mucha gente se pregunta, ¿por qué Moisés no vio la tierra prometida? ¿Y qué Moisés no vio la tierra prometida? ¿Y qué Moisés no vio la tierra prometida? Hizo la cosa porque Dios lo impulsó, porque Dios lo expulsó. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, se va a hacer como que se va a hacer. Por eso muchas veces Dios utiliza a muchas personas para que lleven la palabra. Y esas personas obedecen, pero siguen en el pecado. Están en la luz, pero siempre quieren estar entre la luz y la oscuridad, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces, pidiendo perdón, llevándose desde que Jesús dijo, si setenta veces, si siete veces pecaran a tu hermano, setenta veces deberías despergonarlo. Pero nosotros no nos podemos llevar de eso, porque podemos perder la salvación en cualquiera de esos momentos. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo ocho, versículo diecinueve, dice, entonces se le acercó al maestro, un maestro de la ley a nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, maestro, deseo ir donde quiera que tú vayas. Jesús contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el hijo del hombre no tiene donde recontar su cabeza. Me impacta esta respuesta que le contesta Jesús a este hombre, porque aquí Moisés quería servirle a Dios, pero no quería someterse a lo que yo le estaba diciendo. Yo aquí Moisés le estaba mandando, en vez de obedecerle, estaba diciendo, señor, manda que tú sabes que debe de mandar, refiriéndose obviamente a su hermano Aarón, porque ya vimos que yo le digo, acaso no conozco yo a Aarón, malo de hombre, a parón levítico, de Levi, que tiene buen verbo, buen lésico, ¿verdad? Pero bueno, a Dios no le plasione a Aarón, porque no sabemos, yo no sé si en Aarón en ese momento todavía había un poquito de ego o de lo que sea, porque aún Moisés siendo tantamudo, fuera lento para hablar, pero con los últimos Moisés estaba en paz con Dios, estaba en paz con Dios. Y mira, que Dios se mueve en medio de un corazón lleno de paz. Entonces, aquí este fariseo, este, bueno, era un maestro de la ley, verdaderamente de los que se reunían, se reunían, en el saledrín, con esto que Jesús, todas las cosas que hacían correctamente, él quería seguir a Jesús, pero conociendo a Dios en el corazón, porque muchas personas se piensan que pueden engañar a Dios, nosotros podemos engañar a mucha gente, como ciertamente está ocurriendo hoy día, señores, pero señores, no podemos engañar a Dios, entonces tenemos que saber a dónde estamos guiando nuestro caballo, para dónde quedamos ahí, que luego tengamos cuidado con eso. Mira cómo el Señor dice, conociendo a Él, que era un hombre de la ley, pero amante del dinero, y que se escondía, porque ¿qué hacen las zorras? Que se esconden. Las zorras salen a hacer el daño, a destruir, a romper, igual que los ratones, bueno, son hermanos, son primos hermanos, las zorras y el ratón, y luego se esconden en la cueva. ¿Amén? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, el que verdaderamente quiera hacer el llamado a nuestro Señor Jesucristo, tiene que pensar como nuestro Señor Jesucristo. Igualmente me viene a la mente que muchas personas se piensan que porque usted es cristiano, que porque le estamos sirviendo al Señor, debemos de vivir una vida de paz, de gozo, ay, bien, no hay abundancia, y Señor, dame, y ven, y Alá, y Alá, no, Alá, pero sabe que Alá, o si es Jehová, ¿verdad? En griego, Alá, que es lo mismo que Yahvé, Yahvé, Jehová. Mira, déjame decirle una cosa, todos nosotros tenemos el mismo llamado, pero realmente no todos somos escogidos, porque es que por el corazón este Dios es escogido, de la mente es por el corazón, no importa cuándo llamemos a Dios, no importa cuánto enojenquemos, si tu corazón no está en paz con Dios, y cuando yo digo estar en paz con Dios, es en obediencia, es en obediencia, porque es que Dios es lo que tiene corazón, Dios no quiere intenciones, Dios no quiere vanagloria, ¿qué nos vale a nosotros tener todas las cosas de este mundo y estar lejos de los propósitos del Señor? Ser vasijas de deshonra, ser cántaros que resuenan, y ¿sabe qué? Cuando realmente nuestro corazón, bueno, déjame decirle, para más decirle, que Dios conocía tanto y tanto a Moisés y a Arón, y a ti y a mí, que Dios no se equivocó, porque ¿qué hizo Arón? En vez de Arón reprender al pueblo con la autoridad que Dios le había dado, ¿eh? A través de su hermano, ¿qué hizo? ¿qué hace? Yo le dijo al pueblo, ok, junten oro ahí, yo le voy a contrasear a usted, en vez de dar las palabras para que el pueblo orara, y siquiera en perseverancia, esperando que Moisés bajara, ¿verdad? No lo hizo, más bien accedió lo que el pueblo le pedía, entonces Dios verdaderamente no se equivoca. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuando nosotros decimos, ay Dios, ¿por qué Dios permitió eso? Ay, pero mira, pero Dios, pero esto, pero nada, ¿qué Dios conoce? La intención no del corazón de nadie, nosotros no somos quien para, para cuestionar a nuestro Padre Celestial. Dice a mí mismo, dice, otro que era uno de sus discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le contestó, Jesús le contestó así, le contestó a Dios, mírame, sígueme, déjame a los muertos, los que entienden a sus muertos. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Que es, y ese era uno de sus, uno de los discípulos de él que andaban conmigo. Él estaba muerto espiritualmente, porque no entendía el propósito. No entendía, no entendió la primera parábola que Jesús le había dicho a este, a este levita de la ley, a este maestro de la ley, ¿verdad? No le entendió, y ahí entonces Jesús le dio a llamar, sígueme, déjate a los muertos, y quieren a los muertos, pero fue, entonces voy a suponer. No se sabe, lo dice el lector, si regresó luego, luego con Jesús, me imagino que después que sí, pero una cosa es que tú sigas a Jesús sin propósito, y otra cosa es que tú te digas un llamado a llevar las buenas nuevas, porque cuando todos somos llamados a la salvación y a aportarnos bien a Dios, ok, está bien, somos salvos por fe, no por militares, somos salvos por obra, para que nadie se glorie, esto es por fe. Pero una cosa es que tú seas salvo por fe, y otra cosa es que tú seas llamado a llevar las palabras de Dios. Otra cosa es que tú seas llamado a trabajar en el ministerio de Dios, en los propósitos de Dios. ¿Por qué iba a decir en la casa de Dios? Lo cual quiere decir contigo misma, porque si Dios te va a usar a ti como base, Dios va a vivir en ti, va a tomar parte en muchas partes de tu cuerpo, que es el templo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él va a estar en tu mente, Él va a estar en tu estómago, Él te va a usar, hay algunas veces que yo he dicho los ayunos involuntarios, ¿verdad? Yo he hablado sobre los ayunos involuntarios, son aquellos ayunos que Dios te quita el alma, y tú no quieres salir de la casa, vaya, no tengo deseo de salir, ay, no, no, yo no voy a ir a tu casa. ¿Qué pasa? Señor, no se ponga a leer revistas y se ponga a hacer bobería. Si Dios te está llamando a un ayuno, firma la presencia de Dios. Si Dios te está llamando a un ayuno voluntario, ¿sabes qué? Ayuno, pero ayuno con Biblia. No tiene hambre, bueno, pues mírate de la palabra de Dios. Busca, busca la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Cuando no quieres leer, porque tienes problemas con tu visión, pon una alabanza, pon una predica. Busca la manera, llámate una hermana, un hermano de la fe, y comparte con esa persona la palabra. Deja que alguien ore contigo. No sabes cómo hacerlo, entonces vamos a entrar de la herramienta en lo que es la oración en comunión. Que tengamos dos o tres personas que las hablemos y que oremos. Podemos hacer, o qué pueden hacer, podemos hacer. Yo lo hago, yo tengo varios grupos, y a las que me conocen saben que yo tengo los siete días, ¿verdad? Ocupado, bendito a ser Señor. 27 a 7 yo trabajo, 27, 24, 24 horas, no sé qué día sonar. ¿Por qué? Porque no solamente doy plaza aquí, allí, allá. Un Señor me la paso orando, intercediendo, y cuando nadie me llama, yo comienzo a orar y a glorificar a Dios, a darle gracias por la victoria de lo que ya he visto y de lo que voy a ver. Porque lo pasado, pasado está. Ahora hay que celebrar el presente, seguir clamando y glorificando, viendo el futuro como que es hoy, hasta que llegue para darle la gloria a Dios. Así es como tenemos que vivir. Luego de ahí pasamos, y me impacta mucho cuando llegamos al 18, ¿verdad? Eso en 18, que dice, así fue Moisés. Y volviendo a su suegro y otro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Moisés, dijo también Jehová a Moisés en Medián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces, Moisés tomó su mujer y su hijo y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en sus manos. Y voy a parar aquí porque, si usted se ve en el libro de Mateo 10.37, aquí sucede que en el libro de Mateo, Jesús le dice a los discípulos, a los discípulos, el que ama al padre o a madre, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y ya Moisés, decidido a morir y hacer la voluntad de Dios, monta a su familia en un asno, ¿verdad? En un muro y los lleva. Pero ¿qué toma Moisés? Lo primero que tomó Moisés, Moisés no tomó a nadie junto con él en el burrito que él iba, o agarrado de la mano su mujer y la abrazó, ¿no? Moisés abrazó, agarró la vara que Dios le dijo que llevara, por la cual él iba a trabajar. Quiero enfatizar aquí porque verdaderamente esa vara tipifica mucho. Esa vara, en aquella época, yo le daba algo para que usara y fuese, no un amuleto, porque en muchas religiones usan amuleto que está abolido. ¿Por qué? Porque hoy día está Dios en ti y en mí. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en el trabajo para librarnos del pecado original, que tú y yo tuviéramos esa comunicación, esa relación, esa bendición de que todo lo que pidamos al Padre, conforme a como nosotros estemos viviendo nuestra vida en Él, Él nos la dará. Entonces, me impacta mucho porque si vamos al libro de Efesios 6.10, dice aquí que nosotros debemos de ser revestidos, ¿verdad? Revestidos con la coraza. Dice que nosotros debemos de ser vestidos de toda la armadura de Dios, la coraza del Espíritu Santo, la armadura de Dios es la palabra de Dios. La espada de la fe es la Biblia. Tenemos que revestirnos de templanza, de amor, de misericordia. Aquí nos dice que si se va al capítulo 6 de Efesios, ahí está lo que es la armadura de Dios, se lo desplosa totalmente. Entonces, estamos testificando que cuando nosotros vamos a una casa de un enfermo o a un lugar, encontramos una situación, siendo nosotros poderosos, ¿en qué? En Cristo Jesús, porque acá dice en Filipesia 4.13, que todos lo podemos, pero en Cristo Jesús no es nuestra fuerza, no por el conocimiento bíblico que hemos adquirido, no porque ya hemos orado a Dios y Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra. Ahora, cuando recibimos el conocimiento de la palabra, antes de recibir el conocimiento de la palabra, ya no tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo. Para que esta palabra que nosotros leemos a través del recibimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la presencia de Dios en mí y en ti, esta palabra redarguya y pueda germinar. Porque no va a redarguya y no va a germinar en nosotros si nosotros no hacemos confección de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero una confección de fe en juina, sabiendo que Él no está muerto, que Él está realmente vivo, como nos dice esta palabra aquí, que Él no está muerto, Él está vivo, dice la palabra que Él es el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros denotemos esto, ¿verdad? Creo que nosotros nos quedamos la semana pasada, que íbamos a empezar el 18, o íbamos a empezar el 5, ¿alguien me podría decir? Creo que fue el 5, ¿verdad? 4, 18. El 4, el 4, capítulo 4. Sí, capítulo 4, versículo 18. Versículo 17. Bueno, entonces empezamos, Moisés vuelve a Egipto. Así fue Moisés y volviendo a su suegro, Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés y Medián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Voy a volver a parar aquí, sé que ahorita hice una pausa, voy a hacer otra pausa. Fíjate como Dios aquí le dice a Moisés, mira, ya tú puedes regresar, que todo lo que te querías, de hinchar, ya están muertos. Ahora ve, mira lo que tienes que hacer. Cuando Dios, ay, mi alma te alaba. No sé a quién le estoy diciendo esto. Cuando Dios te dice a ti, detente, tranquilízate, no hagas nada. Y Dios hace una pausa en tu vida y te lo tiene. Es para esperar que pase lo que sea que tenga que pasar la tormenta que esté pasando, la tormenta espiritual. Porque quizá usted está esperando que pase un evento, que pase una desgracia. No tiene que pasar una desgracia físicamente que te lo vea. Hay guerras espirituales que usted tiene que estar tranquilo, que sean los ángeles, que sea un armagedón. Usted tiene que dejar que ese armagedón se lo peleen, los ángeles del Señor, que peleen por usted. Porque en ese armagedón usted no tiene fuerza, porque usted es humano. Es una guerra entre ángeles y demonios, que si tú vas, en ese momento, te van a atacar de una magnitud que tú no te vas a poder sostener. Va a comenzar a llorar, te vas a debilitar. Entonces, hay lugares, hay situaciones que usted tiene que echar un día hacia atrás. Usted no puede insistir. Cuando usted ve que las cosas, usted no puede. Y usted hace una oración y no se le da. No insista, porque va a ser peor. Dice que cuando la persona que ha conocido a Dios se aparta del Señor y trata de regresar a alguien, que era claro de la fuerza, con esas personas vienen siete legiones. Y si nosotros le estudiamos lo que es una legión, quiere decir, tiene un jefe con todos los jacecitos chiquitos y todo lo que se aprende ahí. O sea, viene una legión de demonios. Pero esa legión no de demonios, tú no lo estás viendo. Pero el ángel te provoca, champa alrededor tuyo, que te cuide y te protege. Viene con, ay, santo, igual, viene con otra legión de ángeles a pelear por ti. Pero, ¿qué tú haces, no? Que tú insistes en quererte meter en la casa que no tiene que meterte, a querer salir con la persona que no debe de salir, querer comer, comida de ídolo con personas que tú sabes que no son cristianas y que quieren la boca de las cinco patas al gato, pues. ¿Por qué? Porque tú quieres ganar cada cosa a la fuerza. No, no es con tu fuerza, es con Dios. Tenemos que orar a Dios para que sea en el tiempo de Dios, que Dios nos dé a nosotros la gracia, la palabra, de ir y licitar y de evangelizar. Muchas veces yo quiero salir, mira, tú sabes cuántas veces yo he querido poner el micrófono, porque me encanta evangelizar en las calles, no soy callejera, sí, señor, yo soy de esas, aleluya. Yo me bendito mucho con Juan el Bautista, porque a mí me gusta ir a las calles, lo mismo es coger un micrófono, no para cantar, pero lo mismo es coger un micrófono, y decirle, mira, tú que estás poseído de su patrón, en el nombre de Jesús, está maturando, ven a Cristo, oh, Cristo te ama, Cristo murió con carne, ven a por ti, ven a Cristo, ven a esto, sí, a mí me gusta eso, a eso Dios me ha llamado, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, dentro de la armadura está lucha en la prudencia, la prudencia, esa prudencia que ya tenemos que usarla con nuestra familia también, sí, con nuestra familia, muchos de nosotros somos incluyendo, mi amigo, cristiano, por ahora de mis cien años y años, yo soy la primera, pero las primeras personas que te van a atacar, los primeros enemigos van a ser tu familia, pero ¿sabes qué? Mira lo que hizo Dios aquí, que puso en gracia a Aarón, para cuando Moisés llegara, Aarón, en vez de un glase de él, porque era verdad, cartamudo, tardo, así, mejor Dios lo puso en gracia a su hermano, para que su hermano lo decidiera cuando se decidiera al plan de Dios. Cuando las cosas vienen de Dios, que tú seas, que seas Dios, que seas el Espíritu Santo, que sea en ti y no tú en ti, entonces Dios te pone en gracia con tu familia, con tu hermana, porque quizás en tu familia tienen que ver el testimonio tuyo primero, o tienen que pasar por ciertas pasarelas de la vida, ciertos desiertos, tienen que pasar por el fuego, como dicen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, no podemos correr cuando queremos correr, tenemos que correr cuando Dios nos manda a correr, como en este caso que mandó a Moisés, ¿verdad? Entonces, en el número 10, 20, dice, entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejara ir al pueblo. Bendito es el Señor, y voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué Dios tendría que, ay, mi alma te alaba, si Dios me está mandando para que deje salir al pueblo, aquí se ve como que se contradice, pero no, Señor, no se contradice. Aquí hay mucha pena que tocar, mi alma te alaba, a la tuya, bendito es el Señor. ¿Por qué Dios tendría que endurecer el corazón de la boca, uno, dos, tres? Porque aquí hay dos enseñanzas, aquí hay tres enseñanzas. Una para don, una para ese pueblo de Dios, aleluya, para que ellos se prepararan, para que ellos vieran las cosas que Dios hacía, para que aprendieran a perseverar, y también para Moisés, para que Moisés viera que Dios es Dios, y que cuando Dios habla, Él cumple. Y que Dios endurece corazones, pero también ablanda corazones, así como lo hizo con su hermano, Aarón. Porque déjeme decirle que Moisés le tenía un poquito de intimidad, de temor, Aarón a la burla. Mas Dios lo favoreció en ese momento. Ahora, fíjate, como, así como puso gracias en Aarón, ahora, gracias aquí, pone el corazón de este faraón duro, ¿verdad? Lo endurece su corazón. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Y dirás a Faraón, estoy leyendo el número 22. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi promigénito. Ya te he dicho, te deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Es aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya aquí Dios le manda, la verdad, una advertencia de que si no hace tal cual, Él le está pidiendo, va a tener consecuencias. No es una amenaza, es una advertencia. ¿Por qué es una advertencia? Porque es el pueblo de Dios. Él mismo es hijo de Dios. Todo es de Dios. Dios no tiene aquí que amenazar a nadie, porque Él hace como Él quiera. Aquí se cree que Él es el yo soy. Yo soy yo. Esto lo creé yo. Si me da la gana de levantarlo, lo voy a ver. Si me da la gana de estudiar a otro, lo voy a construir otra vez, porque yo lo hice desde el principio. Más por amor, por misericordia, yo no lo voy a hacer. Porque Él prometió. Una vez sí se arrepintió a hacer la humanidad, más se arrepintió. Cuando quería detuvir a su don, recuerden cómo Abraham rogaba a Dios, que tuvieran ese pueblo porque su sobrino Dios estaba ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso, ¿verdad? Que Dios es poderoso y Él es Dios. Amén. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, Seforo tomó una pedemar afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Tanto, ¿verdad? Así le dijo luego, así le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Mira lo que tuvo que hacer para que pudiera seguir caminando. Esto fue, mira, esto fue la primera circuncisión de este pueblo, de este pueblo, pero me iban a pasar por casa de algo grande. O sea, hay veces que tú tienes que sacrificar a tu propio Dios. Ya lo vimos con Abraham. Ahora, mira aquí. O sea, que hablamos de eso. Jehová dijo, Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y lo, y le besó. Entonces, contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y le unieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Porque verdaderamente nosotros tenemos que ver para creer. ¿Quién hizo eso? Tomás, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a ver el libro de Mateo, ahí encontramos que cuando nuestro Señor Jesucristo se resucitó, él dijo, yo tengo que verlo y tocarlo. Pero no traerlo a creer. Tuvo que Jesús, a la presencia de Dios, ven, Tomás, mete tu mano en mi chaga. Y así, bueno, puede ser creyente. Nosotros debemos de creer, porque está bienaventurado todos aquellos que creyeron. Bendito sea el Señor. Dice el Señor. Vamos a entrar en el número cinco. No tengo el reloj, a ver si estoy pasada del tiempo. Un segundo. Déjame ver cuánto tiempo. Me queda la ley. Bendito es el Señor. Sí, nos queda el diez de mi rato. Bendito es el Señor. Perdón. En el número cinco, veamos el nombre de Jesús. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ay, Dios mío, todavía nadie le ha llamado a Jehová. Estaba muy ocupado porque para que un Faraón no conozca ya a esta altura de fuego, ¿verdad? A Dios que no conozca, que no haya oído hablar de Jehová, eso quiere decir mucho, quiere decir que esta persona no ha estado en el medio ambiente, en la calle, no se está atoreando con la gente pobre, estaba bien lejos de las cosas de la creación de Dios, ¿verdad? Ni siquiera sabían quién era Dios. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora, camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces, el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestra tarea. O sea, y aquí lo acusó directamente. Ustedes están quitándole el trabajo a los siervos míos. Están trabajando, váyense de aquí. Dijo también Faraón, es aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de su tarea. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadriqueros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. O sea que para que no tuvieran tiempo de decir, vamos a alabar a Dios, vamos a dar sacrificio a Dios, se aumentó doblemente el trabajo. Wow. Verdaderamente esto hay que considerarlo, ¿verdad? Así es como Dios obra. Agradecer la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ellas y no atiendan a palabras mentirosas. Este proceso del aumento del trabajo a este pueblo y de todas estas cosas que el faraón le estaba haciendo era una preparatoria para que ellos en el tiempo que tuvieran de descanso oraran y se humillaran, se agotillaran. Dice, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que cuando las situaciones se nos ponen difíciles, en vez de estar echando la culpa a Dios, buscando un culpable, debemos que hacer rodillas y pedir misericordia porque no sabemos ni alma te alaba, Jehová. No sabemos el propósito de por qué Dios ha endurecido el corazón de una persona para con sus hijos. No sabemos el propósito si es verdaderamente endurecer el corazón de esa persona para luego ganárselo, ¿verdad? O para enseñarle a nosotros una lección porque a veces verdaderamente no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos qué tan duro el corazón tenemos nosotros, pero somos misericordiosos, verdaderamente nosotros no somos tan misericordiosos, nosotros somos misericordiosos por el que nos da la gana. Vamos a hacer la realidad. Aquí, aquí vamos a ser sinceros, entonces se trata de ser honesta con usted misma, esto no se trata de que, ay, mira, la pastora de una está insultando, la pastora de una está señalando, yo estoy señalando ahora, yo estoy diciendo lo que es el ser humano, lo que mora en la carne de cada uno de nosotros, que es el ego y la maldad, y no lo digo yo, lo dice la señora de la Escritura, porque cuando todos ustedes me han explicado ninguno son tignos, dice el Señor, dice ahorita, el que no deja pa' la madre y la hija no es tigno de mí, porque nosotros no hemos pensado en nosotros y en nuestra familia y venimos a pensar en Dios ya la hora de notar, para que Él no cuide del sueño, sino levantarlo, ¿para qué? Para que Él no multiplique el dinero y no cuide de nuestro sueño, pero realmente nosotros sacrificamos ahora para adorarlo, glorificarlo y exaltarlo, vamos a meditar eso, vamos a meditar eso, y su trabajo está haciendo, sigan haciendo ahora doblemente, porque en medio de la alabanza Él se glorifica, cuando hay un pueblo que lo alaba, porque eso también era lo que buscaba Dios, endurecer el corazón de Teobre para que ese pueblo se humillara, lo alabara y lo glorificara, porque si en lo poquito le eran fiel y lo glorificaban, en lo mucho también, fíjense que ahí se comprobó cuando Moisés fue a buscar la tabla de la ley y se desesperaron, bendito sea el Señor, entonces nosotros tenemos que prepararnos, porque no sabemos lo que me espera mañana, hoy día tú y yo tenemos que hacer ayuda de la nación, tenemos que, no solamente aprenderemos la biblia de Génesis para competir o para discutir o para indagar a ver por qué Dios hizo y por qué dejó Dios de hacer eso, no importa, lo que importa es que usted conozca a Dios y a lo que usted viene a hacer aquí, para que Él se glorifique y se cumpla lo que Él quiso que tú y yo hiciéramos y tú y yo viviéramos en paz y en el goce, no tuviéramos que trabajar, a mí no me gusta trabajar, yo no sé usted, pero a mí me gusta trabajar en la casa del Señor, me gusta decorar la casa del Señor, me gusta este, mirar la grandeza del Señor, el río, los mares, el nivel de las estrellas, en todo lo que Dios ha creado, en sí deleite, yo me gozo con la creación de Dios, imagínate tú, cuando estemos caminando por las calles de oro y el mar de cristal, ¿cómo no lo vamos a deleitar? Porque hay muchas cosas que no han sido reveladas ahí, o sea, el Señor, entonces debemos de verdaderamente gozarnos en la presencia del Señor. Número diez, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hallaron al pueblo diciendo, así ha dicho para hoy, yo no os doy paja, y vosotros y recoger la paja donde la hayéis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea, o sea, que tenían que hacer su tarea más esa extra. Entonces, el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger las trozos en lugar que hay. Y los cuadrilleros se los apremiaban diciendo, acabar vuestras obras, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, porque lo haces así con tu siervo. ¿Por qué lo haces así con tu siervo? No se da paja a tu siervo y con todo nos dicen hacer el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ocioso sí ocioso y por eso es decir vamos a ofrezcar los sacrificios a Jehová y pues ahora y trabajad no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en la fricción al decírseles no se disminuirá la tarea de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la de la presencia del faraón les dijeron mire Jehová sobre mire Jehová sobre vosotros y juzguen pues no habéis hecho abominables delante del faraón y sus siervos poniéndoles la espada en la mano para para que nos maten. Fíjense que poco entendimiento de lo que yo había explicado antes ellos no entendieron para nada el propósito obviamente de por qué ellos le habían durecido el corazón al faraón ellos pensaron que era que Dios había puesto espada para que ellos el faraón y sus capataces lo mataran ahí en vez de decir bueno si Dios prometió el enemigo se ha entrado aquí vamos a forzarlo en el que tengamos sueños rogaremos al Señor Señor damos las fuerzas Señor ayúdanos Señor permítanos y eso era lo que Dios buscaba que este pueblo al faraón hacer esto buscara su rostro y fueran humildes no que pensaran que era un hombre malo y no decirles que hoy día mucha gente piensa lo mismo yo he tenido personas que me han dicho ay donde estaba Dios hay que matar el dedo los niños que salió de faraón no es tema catalónico porque no puede ser que el prometido ahí si no dejaba ir al pueblo entonces todavía hay gente de Grecia que yo me he encontrado con esta gente de allá de Polonia algunos judíos dependiendo del área que todavía están preguntándose por esta matanza y por la matanza por otra matanza que hubo también parecida de sangre pero que no fue culpa de Dios fue culpa de desobediencia del pueblo porque cuando viene una catástrofe no es culpa de Dios es culpa de la desobediencia y eso tenemos nosotros que entender por eso es que no podemos que cuando pasen situaciones así echarle culpa a Dios nos vamos a orar porque somos para Dios y Dios nos ha traído hasta aquí y Dios quiere lo mejor para nosotros Dios no nos hizo a nosotros para que nosotros pasemos por tribulaciones ahora Dios confía en ti Dios sabe que tú y yo en la buena y en la mala le vamos a servir Dios sabe que tú y yo pase lo que pase le vamos a dar la gloria a Él porque Él creó el día y la noche Él creó el agua Él creó el aire Él es tanto de aparte Él es nuestro existir si respiramos respiramos porque a Él le ha nacido el aliento de vida eso lo sabemos tú y yo entonces tenemos que orar con misericordia para los que no son entendidos en tierra y para que todos unánimes glorifiquemos Dios porque cuando el enemigo ve que tú te unes con otros hermanos en adoración no a buscar quién predica mejor quién diseña mejor quién es la santidad quién es tu no vamos a unirnos vamos a unirnos en propósito vamos a unirnos en un mismo amor para que Dios se glorifique y salgamos de esa situación pero qué pasa con nosotros vamos a ser honestos aquí muchas veces tú ves por el Facebook que cadena de invasión por el pueblo de Puerto Rico que cadena de invasión que por Honduras que por el pueblo de la América que cadena de invasión que por México ah sí cuando pasa una catástrofe nada más no vamos a hacerlo siempre vamos a hacerlo cuando uno de nuestros hijos está enfermo cuando el hijo de la vecina no diga que es un delincuente sabrá Dios que hay un delincuente por algo porque lo que quiera porque la mente era chiquita porque nadie le ha dado el evangelio porque no ha conocido a nuestro Dios Jesucristo no estemos mirando el pecado vamos a ver cómo sacamos a esa persona del pecado y darle la cabana porque quiero decir una cosa dice la Sagrada Escritura en el libro de Mateo 24 14 que las buenas de nuevo estarán y llegarán a todas partes del mundo hasta que lleguen a los confines y entonces cuando el evangelio se ha expandido a todas partes del mundo y vender el fin hasta que todo el mundo no conozca nuestro Señor Jesucristo mientras hayan personas que no hayan conocido de Dios familias enteras que todavía se están perdiendo porque no conocen a Dios esa es la responsabilidad tuya y mía alcanzar a esas personas y llevar el evangelio a esas personas alcanzar a esos niños que han quedado huérfanos en la calle yo no sé como la gente no tiene misericordia y no se mueren de los niños a nivel del mundo de los jóvenes que están en la calle que han caído porque se han visto sin papá y sin mamá y se han visto en la calle pidiendo con arte entonces muchas veces muchas personas a mí me tienen en la calle y yo no tenía nada a mí me da miedo extenderle mi mano porque no sé que me la van a cortar porque hay mucha gente que se pasa por indigente sin serlo porque la maldad está tan grande y tan grande en estos tiempos que hasta los mismos indigentes gente por ahí sin vergüenza que no quieren trabajar están cogiendo su chica de deshabilito están cogiendo por encima de eso se van a pedir a la calle y cuando tú le vas a ver te arreglatan la cartera o te arreglatan lo que sea hay de todo pero sabes que no nos podemos en realidad no podemos tener miedo tenemos que ir de frente sabiendo que Dios está con nosotros y ayudar al ministerioso tener un corazón de misericordia y ayudar y ayudar y ayudar porque si tú estás con Dios Dios está contigo si nosotros decimos todo lo puede en Cristo Jesús y nos cubrimos con la sangre del cordero vamos a hacer transparente ante el impío ante el enemigo ante el criminal ante el ladrón vamos a pasar delante de ellos y ellos no nos van a ver bendito sea el Señor más bien van a ser tocados y transformados que así como Pedro pasaba la sombra de Pedro sanaba así con la fe que tú y yo tenemos tenemos que caminar para que aquellos que pasan por el lado de nosotros sean tocados y transformados debemos de decirle sí a Dios sin poner excusas como Moisés debemos de decirle sí a Dios sin pasarle las manos del pecado como hizo Alón tenemos que ser fiel a Dios perseverar en Dios sí Señor arrepentirse reconocer tus propios errores dejar el egocentrismo que tenemos a mí yo te voy a decir una cosa yo le pido a Dios todavía más humildad porque a mí no me importa si yo tengo que pedir perdón cien veces yo sé que no te he ofendido pero si tu mente es chiquita te permite pues yo humildemente te pido perdón le pido a Dios que te dé una mente amplia porque cuando tenemos una mente amplia hay cabida para todo hay cabida para ocuparte para llenarla de su palabra para llenarla de mi territorio para llenarla de amor tenemos que tener una mente amplia y un corazón grande también para que para no solamente amar a nuestros hijos de nuestra familia sino para amar a aquellos que están ahí muriéndose aquellos que se están cercando por falta de la palabra de Dios no podemos decir yo no estoy preparada todavía si tú no estás preparada a la edad que tú tienes ¿cuándo tú te vas a preparar? porque para tú casarte y tener una cantidad de muchachos para eso tú no dijiste que tú no estabas preparada perdóname que estoy hablando así pero no que Dios me está diciendo a mí decimos que no estamos preparados por el evangelio pero estamos preparados para hacer una para ayudar no tenemos dinero para dar 5 o 10 dólares a otros pero si tenemos dinero podemos comprar un traje de 100 o 300 dólares a unos zapatos de 40 o 60 dólares pero nos duele dar 5 dólares a una causa pero tenemos que abrir nuestros ojos señores para que después nos digan pero a mí nadie me dijo eso yo también estoy diciendo en el nombre de Jesús que pone palabra en mi boca sin temor y los amo en el amor de Cristo pero Dios me está diciendo que digan yo tengo que decir bendito sea el Señor porque si yo me muero yo voy a ser buscada y yo tengo que decir lo que Dios me ha dicho que yo diga sin importarme que mis hijos mi familia mis amigos y el mundo entero me critican no me importa que me maten no me importa lo que digan yo digo lo que mi padre me ha dicho que digan y tú y yo tenemos que caminar como Dios nos ha dicho que caminemos no le pongamos más excusas al Señor vamos a unir con el amor de Dios ora por mí yo estoy orando por ti también pido la oración a todos y cada uno de ustedes la necesito que Dios ponga paz amor misterio porque yo soy su atalaya y yo le he dicho al Señor eme aquí si padre envíame a mí porque tú me llamaste y yo te dije aquí estoy padre entonces si tú le has dicho al Señor eme aquí y tú quieres ser un vaso de hoja no seas como voy a ser para qué para que Dios se glorifique para que podamos que Dios le va a venir y llevar las cosas hasta aquí esta palabra lo dejo con esto meditemos yo también sigo meditando al punto que Dios me llevó a esto esta mañana y me dijo quiero que repita la clase del capítulo 4 y he sido bendiente bendito es el Señor y ahora lo dejo en sus manos lean nuevamente esta palabra no es solamente una historia es un hecho que va de la mano con el Nuevo Testamento y bueno quiero pedirle que si alguien quiere oración me lo haga saber ahora los micrófonos están abiertos vamos a hacer una oración para la gloria de Dios amantísimo amantísimo Dios todo poderoso ahora venimos en tu presencia Señor te damos la gloria la honra y yo por ti porque tú eres fuerte porque tú eres grande gracias Señor por esta palabra que ha llegado a mi corazón Señor gracias por esta palabra que tú has puesto en mí en este día que me has puesto a meditar en esta palabra en este día gracias Señor yo por redarguirme a mí primero Padre amado y hacerme sentir que yo tengo que ir hacia adelante que yo tengo que correr a nivel tuyo que yo tengo Dios mío Señor que echarle gasolina ay santo Padre a mi alma Padre para que pueda encenderse este motor y llegar a donde tú quieres que yo encierre en la lucha Padre gracias por esta palabra y por este pueblo Padre que sea tú poniendo el querer como el hacer a cada uno de los que hemos asistido a esta clase a cada uno de los que hemos escuchado Padre amado que sea tú delante de nosotros y con nosotros Señor porque creemos en ti confiamos en ti Señor y te hemos dicho en mí a ti Señor te doy gloria y honra a ti Señor gracias Señor gracias por nuestros hijos gracias por nuestra familia gracias Señor Dios porque yo sé que tú suple conforme a la necesidad de cada uno de nosotros Señor gracias por cada uno Padre oh gracias Señor yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret porque sé que todos y cada uno de nosotros somos bendecidos con esta palabra tu presencia está en nosotros tu presencia está en nuestra casa en nuestro hogar en nuestros hijos descansamos en ti confiando Señor que tú está con nosotros gracias en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Shalom Shalom Dios me bendiga Dios me bendiga pueblo de Dios gracias Señor gracias 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 gracias